Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se presentan para un quinto mandato en Nicaragua. Este que fue guerrillero hace una fórmula para volver a ir por quinta ocasión a la presidencia de Nicaragua. Es la octava candidatura que tiene a Lilo. No se quitan del poder. Una vez que llegan, los embriaga eso. En Nueva York, a partir de este fin de mes, para entrar a un restaurante, a un gimnasio, a los espectáculos, prueba de vacunación. Quien sea. Dicen que Di Blasio se está poniendo muy duro, pero exigen, van a exigir certificado de vacunación. Acaban de detener a una mujer en Baltimore, allá en Estados Unidos. La detuvieron porque manejaba a exceso de velocidad. Cuando la detuvieron, descubrieron que su automóvil tenía un problema en los documentos. Por lo tanto, los policías revisaron su automóvil. En la cajuela del carro, tenía los cuerpos de sus sobrinos de siete y cinco años. Pero, ¿saben desde cuándo? Esta mujer de treinta y tres años había metido el cuerpo de su sobrina en una valija y la metió en la cajuela en mayo del año pasado. Continuó usando el carro con normalidad. Un año después, colocó el cuerpo del niño junto al de su hermana descompuesta, envuelto en una bolsa de plástico. En 2019, los dos niños habían sido confiados al cuidado de esta mujer por parte de su hermana. La mujer admitió que había golpeado a su sobrina varias veces, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra el suelo. Sin embargo, no explicó cómo murió el hermano. Simple y sencillamente, había dicho a las autoridades que habían desaparecido. Y estaban reportados como tales. Un youtuber en Rusia, dos años de cárcel, este inconsciente en Moscú, se metió al metro y ahí hizo la fantochada de que estaba enfermo de coronavirus. El corredero de personas, la alarma de la policía, y solo lo hacía para que la gente lo viera por internet. Lo arrestaron y por lo pronto, dos años y cuatro meses en prisión por la bromita. Que la metan al pabellón de los enfermos de COVID. El presidente dijo, primero que se va a investigar, hay reos que están denunciando porque los obligan a rasurarse y a raparse. Ay, pobres, cuántos sufren. Y que esto va contra los, ahora no se llaman derechos humanos, sino, ¿cómo? Litos fundos. Libertad, contra la libertad, algo así. Los derechos humanos ahora tienen otro hombre, otro nombre. Ante denuncias de reos que los obligan a rasurarse y raparse, van a revisar el tema, dijeron los encargados. Pues que no es por salud, que no es por orden y son reglas una vez que están ahí adentro. Porque además, si te dejas el pelo largo, la barba larga, puedes fácilmente convertirte en otra persona. Señalota. Perdón, es por higiene elemental. La sobrepoblación tiene un placerío espantoso. Y ahorita con el COVID de no rasurarse, pues también conlleva un grave riesgo. Se le sale del cubrebocas la barba, por favor. Si es que tienen, es por higiene mental. Habló de la normal, ya ven que hay una protesta de las normalistas de Chiapas que están afuera del Palacio Nacional. Dice que es que maneja, que es porque manejan mal los dineros. Que él va a tratar de que se les entreguen los recursos directamente a los jóvenes y no a las normales. Sí, pero si ese es el problema, que son los estudiantes los que han extorsionado a los directores para tomar el control de las escuelas. Ese es el problema. Lo que deben hacer es más rígidas las normas para que no cedan los directores a las exigencias de los estudiantes. Un año se cumple después de la explosión en el puerto de Beirut, en Líbano. ¿Se acuerdan de las imágenes que vimos? Son terribles, espantosas, sorprendentes, como de una película. Me parecían. El 4 de agosto del 2020, los bomberos fueron enviados al puerto para apagar un incendio. Esa misma noche, las autoridades adjudicaron la tragedia a 2,750 toneladas de nitrato de amonio que habían sido abandonadas sin protección seis meses antes en el puerto. Se sigue esperando una investigación. Ahora están diciendo que hay injerencias políticas que sabotean el caso. Las preguntas continúan sin respuesta. Fue sorprendente la explosión y la destrucción que causó en todo el puerto. Además de que hubo muchos testigos visuales, pero todavía no hay ni un solo responsable. Un nuevo récord. En Estados Unidos, las autoridades migratorias reportan que este mes de julio se rompió una marca referente al número de niños que llegaron solos al país de forma ilegal. En julio, niños solos que intentaron llegar a Estados Unidos, más de 19,000. Ni siquiera me imagino el Juntos. Es como el Estadio Azul completo lleno. Las cifras del mes superan al anterior, cuando contabilizaron 15,000 niños que cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades interceptaron un promedio de 6,800 por día. 6,800 niños interceptaron por día. Y Estados Unidos acaba de cambiar sus políticas bajo el pretexto de que la pandemia sigue y que los migrantes son un foco de contagio, inmediatamente los va a regresar. Inmediatamente extiende esa ley en donde ni proceso, ni cárcel, ni nada, sino de regreso a donde vengan, porque pueden contagiar. Gracias. Gracias.